Este domingo en Conyatna nos visita el actor mexicano Sebastián Ligarde. Una historia de vida conmovedora, Pablo Pineda. ¿Te has sentido discriminado en algún momento, Pablo? Sí, pero hay un momento en que te has sentido discriminado, ¿no? O sea, ante eso no pude hacer nada. Él, la luna y un romance tucumano, Diego El Sigala. Te dice con cariño, ven a mí y abrázame. ¡Oh, mi Dios! ¡Mi Dios! Porque te quiero, Diana de mi vida. Yo a ti, yo te querré. ¡Oh, mi Dios! En nuestro país, donde más se dé el café, es en bautizos, cumpleaños y algunas reuniones. ¡Gracias! Con Yatna, a las nueve por el nueve. Dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente.